Bienvenidos de nuevo aficionados del deporte más maravilloso del mundo a Zona Mixta de Fútbol MLS.com para continuar con la cobertura de la Copa Mundial de Brasil 2014 y además analizar el partido que se le viene a la selección de Costa Rica. Tenemos que felicitarlos porque después de 24 años volvieron a unos octavos de final, además lo hicieron venciendo a dos excampeones mundiales y eliminando a otro Diego. Ha sido impresionante lo que han hecho los ticos en este Mundial, Cristel, quienes han tenido a cinco jugadores diferentes en nuestro once ideal en cada una de las dos jornadas. En la primera hubo tres jugadores y para la segunda Giancarlo González y Brian Ruiz, por supuesto, aparecen entre los más destacados del Mundial. Y como pueden ver en pantalla, el director técnico colombiano que guía a Costa Rica en este Mundial, Jorge Luis Pinto, fue nuestro entrenador de la segunda jornada de la Copa Mundial. Ahora se enfrentan a una selección inglesa que ya está eliminada, pero que querrán tomar la revancha del hecho de que Costa Rica los eliminó con su victoria ante Italia. Independientemente de lo que pase, Costa Rica querrá buscar quedarse con el primer lugar del grupo, Diego. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho tan bien Pinto y sus dirigidos para sorprender al mundo entero en esta Copa del Mundo? Valga la redundancia. Triste, la selección tica ha sido sólida en cada una de sus líneas dentro de la cancha. En el fondo salen con cinco, luego quedan con unos cuatro jugadores en el medio campo, dos de ellos que se convierten prácticamente en atacantes, acompañando a Joel Campbell, que por supuesto se va siempre al frente, con Brian Ruiz, y también tenemos aquí a los jugadores que están acompañando. Cuando el equipo sale a atacar, los dos laterales acompañan en ataque para tener una posesión de balón prácticamente con unos cinco jugadores. Estos dos acompañan, por supuesto, a los tres que están al frente. Pero cuando el equipo pierde la pelota, cuando hay dos acá conteniendo a los demás rivales, los laterales regresan rápidamente y pueden recuperar fácilmente la posesión. Lo que pasó en el partido ante Italia fue que, por ejemplo, Mario Balotelli estaba acorradado por tres centrales y estos otros dos también lo acompañaban acá para evitar que la conexión con Pirlo se llegara a dar en el ataque italiano. En ese sentido y teniendo en cuenta que han ganado con autoridad contra Uruguay e Italia y posiblemente lo harán contra Inglaterra, Pinto ha dicho que aún les queda tres o cuatro partidos más en el Mundial. ¿Tendrán los ticos entonces con qué llegar más allá de octavos de final, Diego? No veo por qué no, porque tienen un equipo de jugadores que han creído en sí mismos y han entendido que el trabajo en equipo hace que un equipo sea, valga la redundancia, campeona del Mundial. Tienen a un director técnico con mucha hambre que está dirigiendo en su primera Copa Mundial a pesar de llevar casi cuatro décadas como entrenador y que quiere tomar revanchas profesionales en Brasil. Ahora, la siguiente ronda la tendrían que enfrentar ante Colombia, Costa de Marfil o Japón dependiendo de los resultados, pero por ahora, si las cosas se mantienen, Costa Rica enfrentaría a Costa de Marfil y evaluándolo ahora sí con cabeza fría, yo creo que los ticos tienen muchísimo más que los marfileños hasta ahora en el Mundial. Oiga, si se enfrentarían o se enfrentan a Colombia, Pinto cumplirá un sueño más en este Mundial ya que después del sorteo aseguró que su meta era jugar contra Colombia en el Maracaná y los colombianos están un poco nerviosos por ese resultado porque Pinto conoce perfectamente esta selección. Pero claro, después de ver cómo ha hecho Pinto con Costa Rica en este Mundial y lo que ha conseguido hasta el momento y teniendo en cuenta lo que significa para él jugar este partido, los nervios son más que justificados. Pero antes, Costa Rica buscará asegurarse el primer lugar del grupo enfrentando a Inglaterra en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte al mediodía, hora del este y toda la cobertura la tendremos en FútbolMLS.com También pueden seguirnos en Twitter, arroba FútbolMLS Así que no se despegue de todo lo que tenemos preparado para usted.